Quiste, del griego kistis, vejiga, envoltura resistente e impermeable que rodea a un animal o vegetal de pequeño tamaño, a veces microscópico, manteniéndolo completamente aislado del medio. Quiste, cuerpo formado por una envoltura resistente e impermeable y el pequeño animal o vegetal encerrado. No encuentro mi camino, aquí me quedo, en vez de ir dando tumbos, sentada espero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!